Desde el surgimiento del cristianismo, el mundo ha sido testigo del nombramiento de 265 papas considerados oficiales. Si bien muchos de estos hombres han sido dignos de confianza y respeto por parte de los adeptos a esta fe, existieron unos cuantos cuyos nombres han sido sinónimos de los excesos, la codicia, la infamia y la inmoralidad. Estos episodios nos recuerdan la gran responsabilidad que estos personajes tienen al ser la cara visible de la que hoy en día es la religión con más simpatizantes alrededor del mundo. A continuación conocerás a 7 de los peores papas de la historia. Nacido como Giovanni di Lorenzo de Medici, el futuro Papa León X provenía de una familia muy poderosa. Por dicho motivo, llegó a hacerse con el papado a la edad de 37 años. En su papado se financiaron grandes obras de arte del renacimiento, pero todos estos esfuerzos por fomentar el arte y la educación, además de su gran predilección por el dinero y los lujos, llevaron a agotar rápidamente las arcas del papado, por lo que tuvo que empeñar joyas, muebles y estatuas eclesiásticas. Además de prestar grandes sumas de dinero para cubrir las deudas, sus esfuerzos por equilibrar las arcas fueron en vano y el Papa se vio obligado a vender indulgencias, es decir, cobrar por el perdón de los pecados. Este tipo de prácticas serían muy criticadas por los creyentes de la época y a la larga desembocaría en la reforma protestante efectuada por Martín Lutero. Benedicto IX llevó una vida completamente inmoral. Fue acusado de graves delitos que terminaron desembocando en su expulsión como Papa en el año 1044, luego de una rebelión ciudadana. Pero un año después reaparece para recuperar su cargo solo para venderlo por una gran cantidad de dinero a su padrino, quien se convertiría en el Papa Gregorio VI. Benedicto IX se arrepintió de sus acciones y volvió a reclamar el pontificado, hasta que finalmente lo recuperó. Su nuevo periodo al mando de la iglesia no sería amplio, ya que fue expulsado por el ejército del rey alemán, Enrique III, siendo excomulgado de la iglesia en el proceso. El papado de Julio III es considerado por ser extremadamente ineficaz y poco distinguido. La mayor parte de su pontificado la pasó completamente alejado de sus obligaciones y entregado a los placeres personales. Pero sin duda alguna, el aspecto más polémico de su periodo como Papa de la iglesia fue la relación que sostuvo con un joven mendigante llamado Inocencio, a quien terminaría adoptando como su propio sobrino. Inocencio recibiría del Papa varios obsequios y beneficios, lo que generaría infinidad de rumores y reportes que indicaban que Julio III sostenía una relación prolongada con el joven. A pesar de ser un talentoso diplomático y líder exitoso, el Papa Urubano II ha pasado a la historia por su desafortunado papel en la Guerra Santa contra los musulmanes, conocida como la primera cruzada. Corría el año 1095 y el emperador bizantino Alejo I solicitó la ayuda del Papa para frenar los embates turcos, quienes ya habían conquistado la mayor parte de Anatolia. Urubano II atendió el pedido del emperador e incitó a los cristianos con rumores en contra de los musulmanes, hasta que finalmente la primera cruzada se llevó a cabo. Posteriormente, las fuerzas musulmanas fueron derrotadas en Anatolia y Tierra Santa, dejando un gran saldo de fallecidos no solo en ambos bandos, sino también en judíos y miembros de iglesias consideradas sismáticas. Nacido en Roma y bautizado con el nombre de Octavio, se convirtió en el nuevo Papa a la temprana edad de 18 años, tomando el nombre de Juan XII. Los relatos que nos han llegado sobre su pontificado están muy distorsionados, sin embargo, no dejan de ser impactantes. Fue acusado de cometer adulterios, entre ellos con su propia sobrina, además de convertir al Vaticano en un burdel, invocar otros dioses y acabar con la vida de un subdiácono luego de castrarlo. A pesar de que estas acusaciones pueden ser completamente falsas, la causa de su muerte puede ser un claro indicativo de que su vida como pontífice no fue correcta, ya que se afirma que Juan XII murió asesinado por un esposo que sorprendió a su pareja en plena intimidad con el Papa. El principal motivo por el que el Papa Esteban VI resalta en la historia es por su participación en lo que quizás es el juicio eclesiástico más extraño de todos los tiempos, el juicio al cadáver de uno de sus antecesores, el Papa Formoso. Formoso y Esteban nunca tuvieron una buena relación. Cuando este último asumió el papado, Formoso llevaba varios meses muerto. El desprecio del Papa era tan grande que ordenó que el cuerpo fuera desenterrado y sentado en un trono de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Un diácono se paró junto al cadáver para fungir como portavoz de él mismo, mientras el Papa pronunciaba las acusaciones. Finalmente, el cuerpo del extinto pontífice Formoso fue encontrado culpable, por lo que todas sus ordenaciones fueron declaradas nulas. Su cuerpo fue despojado de las vestiduras y los tres dedos de la mano derecha que utilizaba para las bendiciones fueron cortados. Pese a que posteriormente el cadáver fue nuevamente enterrado, Esteban VI no estaba satisfecho y exhumó una vez más el cuerpo para arrastrarlo por las calles de Roma y arrojarlo al río Tíber. Rodrigo Borgia, el futuro Alejandro VI, había tenido una larga carrera eclesiástica antes de convertirse en Papa. Evidentemente, el ser sobrino del pontífice Calixto III benefició en gran medida al español. Borgia es visto como uno de los peores papas de la historia, por los numerosos sobornos que realizó para hacerse con el cargo, además del robo de las posesiones y dinero de personajes pudientes a través de denuncias falsas premeditadas y los innumerables amoríos que sostuvo, engendrando alrededor de siete hijos ilegítimos a quienes les otorgaba importantes cargos o donaciones a expensas de la iglesia. Durante su papado, la iglesia y la ciudad de Roma quedaron en un estado de deterioro total. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.